Escúchame, escúchame Si le echo de mí, está en mi corazón Dime por qué, dime por qué Está dando un templo en mi corazón Piensa en usted el sueño Piensa no por qué No me quede el sueño Espérame, espérame Nada de muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame El calor de quien me anda entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao No, no 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 Me ha olvidado, me ha olvidado Dime que hiciera que era esto de ti Me ha olvidado, me ha olvidado La llana de este mundo es para mí Suena de capao, suena capao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!